Pero ya empieza uno a pensar en cómo será la salida, ¿no? El actor Andrés García está totalmente convencido que está viviendo sus últimos días. El actor reveló cómo le gustaría que fueran sus últimos momentos aquí en la Tierra. El histrión sabe que su partida no depende de él, pero mencionó que tiene en mente dos opciones de cómo le gustaría irse de este mundo. A través de una entrevista, el actor mencionó que en estos días ha tenido diferentes pesadillas, muchos pensamientos de cómo sería su salida del mundo terrenal. El que en algún momento fue consagrado como uno de los galanes de las telenovelas, contó que según él, las personas en este mundo se van de 80 a 70 años. Y hay que recordar que el próximo 24 de mayo, él estará cumpliendo la edad de 80 años. Y acerca de esto, él mencionó. Pues 80 años, son muchos años, todo el mundo se muere entre los 70 y los 80. Y yo me ha tocado seguir todavía, parece que voy a llegar a los 80, pero si llego bien, si no, pues ni modo. Andrés García confirmó que ha pensado muchísimo en este tema. Y a pesar de que siempre ha sido un tema delicado de platicar, él hasta contó cómo le gustaría partir de este mundo, mencionando. Pero ya empieza uno a pensar en cómo será la salida. No, yo quisiera una salida bonita, ¿me entiendes? Pero en esa cosa no es cuando uno quiera, sino como uno quiera, sino cuando Dios. En esta entrevista Andrés García, primero que nada, aseguró que no quiere que este tema se tome a mal. Y él confirmó que tiene en mente su salida de este mundo de la siguiente manera. Una salida cómoda, si es posible, sin dolor. Como ya lo dijimos, este es un tema muy difícil de hablar, pero Andrés García lo habla con mucha naturalidad. Rápidamente el tono de la entrevista cambia bastante, porque de un momento a otro Andrés García da una segunda opción, la cual es bastante polémica. Y si no se puede así, pues matarme a balazos con un par de cabr**as. ¿Un duelo? Un duelo. Un duelo justificado, ¿no? No nos caemos, no nos queremos, vamos a... Yo de hecho se lo he propuesto a varios cabr**as que me caen, no han aceptado, pero he dicho, a ver, ahora vamos a darnos. Y no han aceptado, pero por ahí a lo mejor encuentro a alguno que se acepte, ¿no? Este actor reconoce que no le tiene miedo al dolor en ese tipo de situaciones, pero aseguró que le gustaría irse de este mundo sin dolor, y que así se pudiera evitar cualquier malestar, mencionando... Que se acepte, ¿no? No duelen cuando andas con la... ¿Cómo se llama? Adrenalina. La adrenalina. Te duelen después. Te digo porque ya me han dado de balazo, ¿no? Entonces si te toca uno de p***e, pues ya te fuiste sin dolor, man. Lo malo es cuando tardas en sanar, ¿no? Y te quedas rito ahí, ya es cuestión de lo que Dios... Algo que sí resaltó este histrión, es que no le gustaría padecer alguna enfermedad, un padecimiento que lo tenga postrado en una cama, o que el actor ya no se pueda mover. En este momento de la entrevista, Andrés García contó cómo le gustaría que lo recordáramos, mencionando... Eso no, pues entonces si quedo mal, me tomo una pastilla, que me duermo y me dé el pase para el otro mundo. Al actor se le preguntó qué es lo que diría su epitafio, y es en este momento que el actor dice que ya tiene planeado qué es lo que va a pasar con su cuerpo, después de que él ya no se encuentre con nosotros, confirmando que a su familia le entregarán las cenizas. Para terminar su entrevista, él mencionó... Como a mí me van a quemar, no va a haber tumba, pero el epitafio sería... Ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García. Hace unas cuantas semanas, el actor también le dio una entrevista a la revista TV y novelas, en la cual de igual manera tocó este tema. Él habló de los problemas de salud que tiene, asegurando que ya estaba en la recta final de su vida, principalmente porque consideraba los años que tenía y sus achaques. El actor también le mencionó a la revista que tiene dolores muy fuertes debido a la fibromialgia y a la osteoartritis que tiene, pero que a final de cuentas no se quería quejar, ya que en lugar de quejarse mejor disfrutaba. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué piensas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Que tengas un excelente día! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!